Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. ¿Alguna vez hasta creer llorando? Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Tecnicolor. Es un tema en Tecnicolor para hacer algo útil del amor para todos nosotros. Amén. ¡Oh, qué será, qué será! Que anda suspirando por las ancovas, que se oye susurrando en brazos de trova. Que anda combinando unas preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas. Que anda ascendiendo por los huevos, que están hablando alto en la bodega. Y digan en el mercado qué cosa es esa, que es la naturaleza. ¿Qué será, qué será? Que no tiene certeza y nunca será. Que no tiene concepto y nunca tendrá. Que no tiene tamaño. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué vive en las ideas de los amantes. Que cantan los poetas más deliantes. Que curan los propietas emborrachados. Está en la romería de los mutilados. Está en la fantasía de los impédices. Está en el día a día de las meredrices. Y todos los bandidos y desvalidos, en todos sus sentidos. ¿Qué será, qué será, qué no tiene decencia y nunca tendrá. Que no tiene censura y nunca tendrá. Y le falta sentirlo. ¿Qué será, qué será, qué ningún atrito podrá evitar. Que tampoco tus besos puedan desantear. Y todos los caminos tendrán que cruzar. Y aunque todos los signos van a consagrar. ¡Lo siento mucho! Y todos los chiquitos investigar. Y todos los destinos van a encontrar. Y el mismo co-peterno que nunca fue allá. Al hombre nuevamente lo bendecirá. Apagando al infierno su llama final. Porque no tiene caso volver a rogar. Por la falta de juicio. Por la falta de juicio. Pero que no tiene zamás. Por la falta de juicio. 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 Canta el poeta y está gritando en la maldita Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Quiero despierta por la noche Y me hace temblar, me hace llorar ¿Qué será? Somos mandatmas, somos mandatmas Quiero la puerta tocar tres veces Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Suspirando por la santova Susurrando besos de trova Confía en tuya Oh, ¿qué será? Tiene tamaño y es naturaleza Anten las bocas de la cabeza Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? En la cual ya no se investigará En la cual ya no se registrarán Y ningún aviso lo podrá evitar Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Haciendo la puerta todas tres veces, ¿o quién será? Son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas, oigo la puerta a tocar, ay, la puerta a tocar. ¡Se va! Los del bandido, el desvalido, las peretrices, los infelices, el reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero, y las maestras, y el canicero, y las putananas, y el extranjero, también el juez, y el farangulero, la luz primera, el pingonero, el prendero, y el marxista, el bodeguero, y el masoquista, ¿o quién será? ¡Ea!